Vamos a empezar en este segundo bloque, programa de día lunes y este dato yo no lo tenía, hoy 27 de junio es el Día de las Microempresas y Pymes. Día de las Pymes. Muy importante, así que vamos a estar en contacto, de hecho ella ya está del otro lado conectada, con Anaí Tagliani, que es directora y asesora de Pymes en promoción de la diversidad, inclusión laboral y bienestar. Le damos la bienvenida a Anaí. Bienvenida Anaí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Día muy importante, Diego, relacionado con tu trabajo. Sí, día muy importante para nosotros las Pymes, que tenemos mucho, mucho por hacer y que venimos ahí luchando para mejorar nuestras condiciones, como los mayores generadores de empleo y riqueza de nuestro país, ¿no? Seguro. Sin dudas. ¿Y por qué se instaura este día? ¿Qué objetivo persigue? ¿Hay diferentes celebraciones, foros? Sí, esta es una propuesta que se hizo creo que en el 2017 desde Argentina y fue acompañada por la ONU justamente para visibilizar, porque las Pymes son importantes en el mundo, ¿no? En el mundo también generan el 50% del empleo y la mayor cantidad de riqueza a nivel mundial, ¿no? Así que es un día internacional, pero bueno, en Argentina tiene toda esta connotación de este sector que tanta necesidad tiene, ¿no? Seguro. Sin dudas. Anaí, vinculado obviamente que estamos hablando de Pymes y como bien decía, son el 50%, son gran parte del motor de un país. Puntualmente en Argentina, si querés lo reducimos a Mendoza. ¿Cómo es la condición de las pequeñas empresas? ¿Cómo se encuentra? ¿Falta mucho todavía por mejorar las condiciones laborales? Mira, te lo diría a nivel federal, más que por provincias o por regiones, hay problemáticas transversales que nos atraviesan a todas las Pymes independientemente de la industria, ¿sí? La falta de acceso a financiamiento que permite que la Pymes crezca, que pase de una micro a una pequeña y una mediana empresa. Los impuestos, y no solo los impuestos en líneas generales, sino también la carga impositiva que tenemos por emplear, ¿no? La industria del juicio, hay problemáticas puntuales que tenemos todas las Pymes y que deberían venir acompañadas ya a esta altura de algunas políticas públicas que mejoren estas condiciones, ¿no? Pero digo, esto es a nivel nacional, es a nivel federal y es independientemente de las industrias. Y desde tu dirección, Anaí, ¿cómo trabajan desde que estás allí como directora? ¿Qué proyectos están encabezando? ¿Hacia dónde tienen puesta la mira con lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas? Mira, nosotros desde la Pymes trabajamos, es una Pymes de 92 colaboradores, buscamos la inclusión, tenemos 40 personas reinsertas laboralmente, de reinserción laboral, de colectivos vulnerables. Entonces, creemos que las Pymes son la solución a las problemáticas sociales, porque como somos las mayores generadoras de empleo, la Pymes no se olviden que es una gran formadora y capacitadora. Es el primer empleo de la mayor cantidad, de la mayor, sí, del mayor número de personas cuando se emplean en un primer trabajo. Y son la posibilidad de reinsertar a los más 40, a los más 45, a los colectivos vulnerables. Entonces, somos desde ese lugar, digo, los actores como más importantes, ¿no? Así que yo tengo como una patada muy fuerte ahí en todo el tema laboral y en acompañar con esta propuesta. Me gustaría que nos cuentes un poquito más de esto que dijiste, hay diferentes colectivos vulnerables. Bueno, la edad es un factor importante. ¿Dónde ves que está más difícil? ¿A quiénes les cuesta mucho, hoy por hoy, insertarse en el mercado laboral desde tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, tenés los más 40, más 45, colectivos de personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad social, que estuvieron en situación de calle, estado de pobreza, lo que se te ocurra. Personas trans, tenés un montón de colectivos que no tienen... Pero hoy tenemos un cupo, ¿eso se cumple? No, tenemos también un cupo de discapacidad y tampoco se cumple, no se cumple el de discapacidad que lleva... ¿Y qué controla eso, Anaí? ¿Hay algún organismo que se encargue de ver si realmente, porque a ver, tenemos una ley, es un cupo que se tiene que cumplir? Claro, debería ser de respetar. Sí, totalmente, pero después las reglamentaciones se bajan a provincias y a municipios y desde ahí debería salir el acceso a la generación de este cupo y el cumplimiento del mismo, ¿no? Seguro. Sin dudas. Y los jóvenes, ¿cómo están en cuanto a la empleabilidad? ¿Les cuesta mucho conseguir ese primer empleo? Porque viste que en todos lados te piden experiencia, vos decís, ¿cómo voy a tener experiencia si es mi primer trabajo? Quiero arrancar, quiero aprender. Bueno, esto es algo importante que mencionás porque la PyME justamente da esta posibilidad de generar empleo sin tanta experiencia ni tanta calificación, ¿no? Digo, la PyME es, como decía antes, una gran formadora y contempla estas distintas situaciones de momentos de la vida de las personas y puede emplear igual. Yo creo que la juventud en realidad tiene esta falta de acceso por la falta de trabajo y de empleo en sí, no porque sea el sector más vulnerable, ¿no? Anaís, recién mencionabas, mencionaban junto a Clarín, todos los sectores vulnerables que por ahí les cuesta conseguir trabajo, ya sea por la edad, ya sea por el colectivo al que pertenecen y demás. Desde tu lugar, ¿cómo pueden acceder, cómo pueden llegar para quizás encontrar esa primera posibilidad laboral? Porque seguramente son muchas las puertas que se les han cerrado. Mirá, esto es una articulación en general entre el tercer sector y las PyMEs. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si las personas se identifican con un determinado colectivo, lo mejor que pueden hacer es acercarse a una ONG que trabaje por ese colectivo. Por ejemplo, de más 45 tenés, no sé, diagonal 45, que es una ONG que reinserta laboralmente personas de más 45. No sabía que existían estas ONG, está buenísimo. Sí, existen estas ONG y existen para cada colectivo. Personas, mujeres trans o personas trans tienen a Contrata Trans. Entonces, trabaja Contrata Trans para buscar empresas que los empleen. Y digo, y cada colectivo así, las personas con discapacidad, de acuerdo a la discapacidad, tienen distintas ONG. Y las ONG golpean las puertas de las PyMEs buscando estas oportunidades y así las PyMEs podemos dar esos empleos. Buenísimo. Y luego de la pandemia, bueno, sabemos que fue un sector súper golpeado, el de las PyMEs, muchísimo tiempo sin poder trabajar. ¿Cómo se han ido recuperando de a poquito? ¿Cómo se encuentra la situación hoy por hoy? Mirá, las que sobrevivimos, estamos como reactivando. Muchas cerraron, esto ustedes ya lo saben, es un dato que no conozcan. Muchas han quedado en el camino, pero la realidad es que no se generan, o sea, se generan nuevas PyMEs y cierran todos los años. Digamos, la aguja no se mueve y este no mover de la aguja tiene que ver justamente con la falta de políticas públicas que hacen que la micro PyME pueda crecer y sea sostenible en el tiempo. La mayoría de las PyMEs en Argentina son micro, son las que arrancan con tres colaboradores, ¿no? Digo, con tres empleados y esas cómo se sostienen en el tiempo si no tienen financiamiento. La realidad es que un poco estas patas que les contaba antes del financiamiento, de bajar el impuesto al empleador, de la industria del juicio, determinadas problemáticas puntuales que tienen las PyMEs tienen que salir acompañadas a estas patas que atraviesan a todas las industrias por una nueva ley, ¿no? Nosotros tenemos el anteproyecto de ley en el Movimiento Nacional PyME en donde acompañamos y estamos visibilizando y estamos llevando esta propuesta para justamente que sí se generen nuevas PyMEs y realmente se genere nuevo empleo, ¿no? Hace 40 años que no crece el empleo formal. Claro, es muchísimo. Y es una cadena, sin duda, porque faltas de condiciones de apoyo o de ayuda del Estado hace que la pequeña empresa no pueda poner a sus empleados en blanco en las condiciones necesarias. Son cada vez más palos en la rueda que te tendría que hacer lo contrario, ¿no? Que te hallan en un poquito el camino. Es como ustedes dicen, es así, es una rueda. Anaí, gracias por esta charla, es muy interesante tu trabajo. Sí, súper claro. Da muchísimo para hablar, así que seguramente te volvamos a contactar para ir charlando cada vez más cositas sobre las PyMEs, que sabemos que son muy importantes, como ella lo decía, el 50% de la empleabilidad se da a partir de ellas. Te mandamos un gran saludo, Anaí. Gracias, Anaí. Un saludo.